Hola, mi nombre es Alfa y Mazolano, estudio en la Universidad del Magdalena, Ingeniería Industrial, noveno semestre y vengo de la ciudad de Santa Marta. Mi nombre es Sebastián Buitrago, soy estudiante de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. La ingeniería es algo que me ha llamado la atención desde muy pequeño, pero no sabía bien por cuál ingeniería decantarme. Encontré la ingeniería industrial, una oportunidad de explorar muchas cosas. Ya estoy en mi décimo semestre de Biología y siempre he deseado conocer otras universidades y otros enfoques para poder seguir mis estudios de posgrado. Desde el programa de becas Sakura, a nivel profesional, abre muchas oportunidades, no solo desde mi punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista investigativo. Porque así yo puedo crear, como te dije, cooperación entre las universidades de Japón y las universidades de aquí de Colombia. Japón es un poco de innovación hoy en día en el mundo. Tanto en tecnología como en ciencias. Entonces, esa idea de que haya como ese intercambio de conocimientos es esencial para que nosotros vayamos y podamos traer como lo que es la innovación en este momento, o el tope en este momento de lo que se está investigando en cualquier área. Sea en Biología Molecular, o sea en Ecologías, o sea en Estrategias de Conservación. Poder tomarlo de allá y al momento de regresar implementarlo en nuestro país. Viajar a Japón, crear estos enlaces en los que los estudiantes se pueden ir a conocer todos estos centros de investigación, ayuda mucho, sobre todo porque no solo vamos a estudiantes universitarios, que ya estamos a punto de terminar nuestra carrera profesional, sino también a los más pequeñitos. Porque eso nos motiva a estudiar cosas que de verdad les gustan. Al regresar de Japón considero que es mi deber, no solo con la universidad, sino también con el país, mostrar aquellas cosas que aprendimos. Y no solo eso, sino dar a entender que la posibilidad de un intercambio con un país que consideramos a veces lejano es bastante posible. Y que en este momento el ministerio nos está dando las herramientas para que podamos conocer estos lugares e incluso poder estudiar allá en alguna otra etapa de nuestras vidas. Colombia ha ayudado a este esfuerzo de colaborar a Japón, y agradecido a este esfuerzo de colaborar a Japón.